Música Escribo esto con tanto, con tanto amor Para la mujer que me vio crecer La mujer que me dio la vida Para una mujer luchadora Siempre estuviste para mi De parte de tu hijo Eres la mejor madre del mundo Te quiero un montón Escucha lo que te he compuesto Con mucho, pero con mucho amor Jorge Sánchez Una dedicación Para mamá Con tanto amor Con tanto amor Me miro en el espejo Madre, soy tu reflejo Me diste una buena crianza De eso no me quejo Tu pedido, bien puesto yo lo llevo Eres mi luchadora, mi guerrero A Dios le pido que siempre a mi lado estuvieras Perdóname madre por mis tonterías Por mi loquera Que si después estudie una carrera Perdóname madre, quise hacer mi vida a mi manera Gracias te doy Por ser tú la que me brindó la vida En la casa nunca existes Que falte un plato de comida Y que yo recuerde en esos tiempos No era bien la economía Pero luchaste, seguiste adelante Nunca te rendiste Eres y siempre serás La mejor madre que existe Sé que a veces y muchas veces te he fallado Madre, que por mi culpa también has llorado Nunca me dejaste solo, siempre a mi lado has estado Nunca te gustó que salga a fiesta Por la noche, por miedo Que pase algo y que no regrese a tus brazos Ay madre, mírame te amo tanto Te amo un montón Y el día en que te vayas En ese día también quisiera irme yo A veces sentirás que no te quiero A lo contrario madre Necesito de tu amor En tu amor me sostengo Eres la mejor madre del mundo Te quiero La mejor madre A veces sentirás que no te quiero A lo contrario madre Necesito de tu amor En tu amor me sostengo Eres la mejor madre del mundo Te quiero Te quiero Jorge Sánchez